¿Cómo se piensa la formación del Scrum como Nueva Zelanda como rival? Nueva Zelanda tiene... Cuando te digo que es el mejor equipo del mundo, y pienso también en el Scrum, si no es el mejor, debe estar entre los tres mejores. Es un buen desafío, me parece que nosotros el otro día fuimos de menor a mayor. Terminamos, y por ahí no terminó el arbitraje, no terminó siendo del todo, digamos, favorable a la superioridad que por ahí teníamos en la formación. Me parece que teníamos que haber tenido más beneficios. No fue así, vamos a tratar en vez de ir de menor a mayor, de mayor a menor, de mayor a mayor, perdón, y tener un buen Scrum todo el partido. Y que nos permita otra vez, que nos dé confianza para poder lanzar el juego, y para esa lucha psicológica que muchas veces la provoca tener una buena formación fija, seguir teniéndola. Y hablando de esta lucha psicológica, ¿cómo es el planteo mental con el que tienen que viajar los Pumas a esta gira? No, seguro que es otra vez jugar con actitud ganadora, que es lo que nos planteamos desde antes que empiece el torneo. Tener una actitud ganadora, una actitud positiva, saber que se puede ganar, pero para eso hay que hacer un gran partido, hay que, como decimos siempre, taclear de los tobillos para abajo, jugar con mucha actitud, con mucha confianza y con mucha concentración. Nico, Nueva Zelanda tiene el cuarto apertura convocado por tres lesionados. ¿Estuviste mirando el juego de esa apertura? Sí, me estoy viendo un poco. Creo que juega muy bien igual. Creo que si se le caen ocho aperturas, el noveno va a jugar igual de bien. Bueno, pero creo que al no estar Carter y Cruden, creo que puede jugar un poquito peor que ellos, así que tratar de analizarlo bien y ver en qué puede llegar a fallar.